¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Aquí el Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de llevar un camión desde el norte de Nueva York, que es esta zona, justo donde estamos, hasta Industrias Stark, que es allá. Entonces, vamos con el intro. Para hacer este desafío nos van a decir que tenemos que conducir un camión desde las afueras de Nueva York hasta las Industrias Stark. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona por este camión exclusivamente. Ahorita les enseño en el mapa dónde está este camión. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Y lo que tenemos que hacer es conducirlos a Industrias Stark, que es acá. No tiene gran grado de complejidad, nada más que sólo hay un camión. Entonces tienes que ser muy, muy rápido, porque quien consiga el camión primero va a ser quien haga el desafío. Como ven, puede que te toque poco combustible, pero ni modo. Tienes que llegar sí o sí. Nada más son unos cuantos metros, entonces no te preocupes. Si no les voy a una cámara rápida, cómo vas a llegar. Y bueno, así de sencillo es este desafío. Completamente sólo llegamos a esta zona y listo. Ya con eso ya tendremos el desafío completo. Muy, muy, muy sencillo. Lo que sí es que tengan en cuenta que sólo hay un camión. Entonces tienen que ser muy, muy rápidos. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Espero que haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Lo pueden compartir con sus amigos. Espero que me puedan ayudar mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.